Flor y Canto presenta Número 416 del Compendio del Catecismo ¿En qué consiste la ley moral natural? La ley natural, escrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien del mal mediante la razón. La ley natural es universal e inmutable y pone las bases de los deberes y los derechos fundamentales de la persona como de la comunidad humana y de la misma ley civil. ¿En qué consiste la ley moral natural? Bueno, recordemos que habíamos afirmado que es como una participación de la sabiduría y de la bondad del Creador. Dios tiene una ley eterna y nosotros podemos participar de ella, de su sabiduría, porque también tenemos una sabiduría recibida por la razón. Entonces eso nos confiere un dominio sobre nuestros actos, a diferencia de los animales, una capacidad de gobernarnos para dirigirnos al bien y a la verdad, a diferencia del resto de la creación. Es participar del señorío de Dios, una participación obviamente, pero eso supone que eso configura la ley moral natural del hombre. Esto nos introduce como imagen de Dios y hay que decir que esa imagen de Dios está especialmente inscrita en nosotros por la ley natural. Vamos a intentar explicar con más detalle en qué consiste esa ley natural. La ley natural, no hay que entenderla, la palabra natural como referida a la naturaleza irracional. No, porque los animales no tienen ley natural moral, no la tienen. La palabra natural no hay que entenderla como referida a esa naturaleza irracional, sino como referida a la naturaleza humana racional. No entendamos ley natural que está escrita en mi biología. No, no la entendamos así. La ley natural está escrita en mi entendimiento, en mi razón. Está inscrita ahí, está inscrita en el alma. Hay dos textos muy interesantes de San Agustín, uno y otro de Santo Tomás, que hablan así. San Agustín dice, ¿dónde está escrita la ley natural? A ver, ¿dónde está escrita? Y dice, ¿dónde pues están inscritas estas normas? Sino en el libro de esa luz que se llama la verdad. Ahí está escrita toda ley justa. De ahí pasa al corazón del hombre porque cumple la justicia, que cumple la justicia. No que ella inmigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la acera. Pero sin dejar el anillo. Fijaros lo que, como explica San Agustín, la ley natural. Está en Dios. ¿Dónde está la ley natural? Está en Dios, está en la verdad. Dios es la verdad. Pero fijaros, dice, como un anillo que le ponen la acera y queda marcada la acera, así esa verdad de Dios ha quedado marcada en nuestra conciencia, en nuestra razón. Una bellísima imagen. El sello que marca en la acera, ¿no? Vale. Y santo Tomás de Aquino, respondiendo a la pregunta de, ¿qué es la ley natural? Dice, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado a la creación. Bien. Supuesto esto, hay que decir, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene la autoridad de la ley natural? Su autoridad viene en que está interpretando el sentido originario que Dios tiene, ¿no? O sea, está interpretando la voluntad de Dios para nosotros. Es como la voz de Dios en nuestra conciencia. La ley natural contiene los preceptos primeros, ¿no? De la ley natural, los básicos. Los preceptos básicos están incluidos en la ley natural. De hecho, está expresada en los preceptos del decálogo, de los diez mandamientos de la ley de Dios. Las cosas que allí se dicen son de ley natural. No robarás, es de ley natural. No cometerás actos impuros, es de ley natural. No matarás, etc. La ley natural contiene los preceptos primeros, ¿no? Básicos, ¿no? De la ley moral. Y hay que decir que la ley natural es universal e inmutable. O sea, es decir, no es que, primero, no está ligada a las culturas. No es algo cultural, es universal. Todas las tribus de todos los lugares del mundo, ¿no? Tienen esa misma ley natural. Los hombres de todas las épocas han tenido la misma ley natural. Es inmutable, quiere decir que aquello de aquella luz con la que Dios nos ha creado, ese sello, con el que ha marcado la acera, es inmutable. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, la ley natural, ¿eh? Que es como la plasmación de esa verdad de Dios en nosotros, es inmutable. Es universal. Es inmutable. Y esto es muy importante, porque, ¿no? Porque uno tiene que percatarse que gracias a ello, a que existe una ley moral natural, pues podemos construir una convivencia social. Podemos construir un edificio sólido. Cómo colaborar, ¿no? Con personas de otras culturas, de otras religiones, en la construcción de un bien común. Porque existe una ley natural. Si no existiese una ley natural, esto sería imposible. Sería imposible, tendríamos otro remedio, que recurrir a entender como enemigos aquellos que me impiden vivir, ¿no? Vivir o construir un orden social justo. Gracias a que existe una común ley natural para todos nosotros, podemos colaborar, no sólo con los creyentes de nuestra propia religión, sino con los de otras religiones, o incluso con los que no tienen religión alguna, podemos colaborar en esa búsqueda del bien común. Si bien es cierto que, obviamente, el hecho de que la ley natural no esté fundada, y no seamos conscientes de cuál es su fin último, pues es algo que puede dificultar su percepción, pero de ello hablaremos en el próximo número. ¡Gracias!